Chulis, no sé ni por cómo comenzar este video, no sé qué decir, no sé cómo empezarlo, pero se me inundó la casa. Pueden ver aquí, Chulis, detrás de mí. Estamos del otro lado de mi recámara, de mi recámara, de mi estudio. Están escuchando eco. Los muebles que tenía, los tuve que tirar. Este lo pude salvar porque la parte del escritorio es de metal. Pude levantar mi caballete en la adrenalina, en la locura de poder, de tratar de sacar agua de la casa. Perdí todos mis muebles, los muebles del guardarropas aquí, los muebles que ustedes miraban detrás, los del costado para pintar. Gracias a Dios, muchas cosas de trabajo los pude salvar porque están las cajoneras de plástico, pero hemos tenido mucha pérdida. Les voy a contar, Chulis. Este video no tiene ni pie ni cabeza, así que ustedes me van a disculpar si digo una cosa y digo otra después. Pero necesito sacar esto de mi ronco pecho, necesito hablarlo. Todo se ha hecho un despapalle. Voy a grabar otro video arreglando el estudio. Y no puedo arreglarlo tal cual porque hay que botar todo. Aquí estoy en el estudio pero tengo la ventana abierta. Para que el moho no me haga efecto o la humedad no me haga efecto, tenemos deshumidificadores. Tres deshumidificadores, tres deshumidificadores, dos purificadores de aire acá abajo, ventanas abiertas. Voy a contarles. El viernes que estaba editando el video, lee conmigo, pies de cerveza en los lugares altos. El jueves por la noche estaba grabando los cuatro últimos capítulos. Cuando mi esposo se fue con mi hijo a ver Deadpool y Wolverine, yo me quedé en la casa con Joey. Entonces decidí yo grabar esos dos videos. Que por cierto el otro lo van a ver para el viernes. Entonces el viernes estaba terminando de editar, poniendo las músicas, escuchando otra vez el video, cortando respiraciones, pausas largas o cuando me equivoco a veces las palabras. Para que el video saliera bien, para terminar ya ese video. Y cuando yo les hago la última toma de ese video, que la parte final, ustedes, yo grabo, me grabé la parte final con el celular. Así entonces ustedes podían ver la ventana por detrás de mí. Y ustedes podían ver la lluvia que estaba cayendo. Pero en esos momentos sí estuvo lloviendo desde el jueves a la noche. O sea, de jueves a viernes a la madrugada estuvo lloviendo. Estuvo lloviendo todo el día. Llovía fuerte y se calmaba. Y no era algo que me asustaba porque normalmente cuando vienen huracanes o una trompeta tropical por el lado de las marítimas, que es donde está ubicado Quebec, estamos en el golfo del lago San Orán, en el golfo. Entonces las marítimas, nosotros abarcamos todo lo que es las marítimas. Pero siempre los huracanes hacen desvío. Entonces no fue algo que me alarmó. Sí vi la alerta de Canadá. ¿Cómo que se llama? Bueno, no me acuerdo el nombre de lo que es en todo Canadá. Dijeron alerta de lluvia, que sí era posible no desplazarse, no desplazarse. Creo que aquí nos abarcó a todos, chulis. Creo que nadie nos esperábamos a esto. Bueno, la cosa es que yo, cuando yo bebe así, yo acostumbro con los niños irnos afuera y bañarnos debajo de la lluvia. Así como dice la canción Dancing in the Rain. Y pues vamos y nos refrescamos. Y de hecho fui a ver las milpas, fui a ver los chiles, fui a ver los tomates. ¿Cómo se llama? No el duraznal, el árbol que da pruna, no sé cómo se dice el nombre del árbol. Fui a ver si no se me habían caído frutos, el manzanar, el peral, todo fui a ver. Y todo estaba chévere. Fui a ver la reposadera que tenemos aquí. Saliendo de la puerta de mi estudio, a la derecha hay un corredor que nos da una puerta hacia atrás. Ya les voy a poner unas tomas. Pues ahí tenemos una reposadera que se le había puesto malla para que no entrara piedras. Porque es una reposadera que tiene tierrita. Que esa va conectada al viaduco de la calle principal. Que esa está conectada a la otra y la otra las... Bueno, en fin. Y nuestro canal tiene una clapeta que eso hace que salga el agua y se vuelve a cerrar. Para que no vengan aguas negras. De regreso. En eso que estaba lloviendo, yo vi... Bueno, todo estaba corriendo bien. Porque algo tenemos mi esposo y yo que trabajamos mucho en equipo. Y esto no fue la excepción, Chulis. Bueno, yo vi que todo estaba bien. Y shalala, shalala. Yo hice de comer. Era viernes. Y estábamos preparándonos para ver Piratas del Caribe 1. Con Joey Joey y todo. Se dieron las cinco... Se dieron, no. Las cuatro de la tarde. Y se puso bien oscuro. Y empezaron esos torrenciales de agua. Hagan de cuenta que es como que yo estuviese en El Salvador. Allá por donde es mi mamá. Y que sea temporal. Y en esa lluvia se cae. En esa lluvia se que no para. Y son unos manantiales de agua que caen. Pues así estaba cayendo. Y eso era como ya a partir de las tres y media. Dos y media. Tres y media de la tarde que empezó a llover un poquito más fuerte. Entonces llovió, llovió, llovió. No pasó nada. Solo estaba chequeando de que no se rebalsara el agua de la piscina. Porque si se rebalsa eso, pues por la reposadera se podía tapar y todo aquello. Bueno, siguió lloviendo. Y pues me puse a hacer la comida. Ah no, me senté porque me iba a poner a ver a un andis youtuber. Cosa que entró mi esposo a las 5.30. Eso fue algo puntual. Y me dice, dale de comer a Joey que yo voy a ir a ver atrás. Chulis, eso fue como 5.35. Y yo voy viendo que... Yo tengo mucho la costumbre, Chulis, de siempre ver cuando él está haciendo algo afuera. Porque mi esposo no sabe nadar. Eso es una costumbre que yo tengo. Por cualquier cosa, si él se cae en la piscina, pues ir a socorrerlo. Obviamente, ¿no? Entonces, es una costumbre. Y mismo si él está adelante cortando el césped, yo tengo esa costumbre de siempre echar el ojo. Porque uno se puede tropezar, uno se puede caer. Y son cosas de que son peligrosas. Entonces, mi costumbre es siempre verlo a él y decirle siempre a Coco Coco va a ayudar a papá. Por cualquier cosa. La cosa es que ya había pasado 5 minutos. Y yo le estaba haciendo la comida a Joey Joey. Y yo voy viendo a mi esposo empapadísimo de agua. Y que empieza a sacar agua. Pero no fue tan alarmante en esos momentos. Entonces, él entra y yo ya le tenía su caldo preparado. Come hoy y todo. Y en esos minutos, les voy a decir que, digamos, de las 5.45 a las 6.30 que tuve que bañar a Joey. Sí, porque fue menos de una hora que empezó a caer tanta lluvia. Tuvimos 200 milímetros de agua en menos de una hora que cayó, 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 cayó. Y en eso que yo metí a Joey a bañar, yo voy oyendo que mi esposo le dice a Coco que viniera a ayudar porque iban a poner la pompa de agua. Entonces, nosotros tenemos una pompa de agua grandísima para la piscina. Ustedes saben que mi piscina es una piscina en tierra. Pues se necesita una pompa grande para retirar el agua, para hacer un backwash. En fin, llamo a Coco, en lo que yo llamo a Coco, y él baja y le dije, ponte los zapatos porque papá necesita tu ayuda. Ya el agua de la reposadera ya estaba llegando al marco de la puerta. Hagamos que la reposadera está así y el marco más arriba. O sea, hay como fácil, 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 pie y medio de diferencia entre la reposadera y la puerta de la entrada de abajo o la puerta de socorro, digámoslo así. Y yo estaba viendo que le quedaba bien poquito. Y le digo a Coco, Coco, ponte los zapatos, lo que yo termino de bañar a Joey y yo lo llevo para arriba y todo. Chulis, yo no pude ni terminar de bañar a Joey. Medio, le dije, ok, aquí, rapito, papá, rapidito. Y lo bañé yo, lo saco a él encuerado del baño, o sea, con la toalla encima, le digo, súbete sobre mí. Ah, no, antes de eso, antes de eso, antes de eso, porque yo le dije a Joey, la vez se veía en la cabeza. Entonces, fui a ver qué estaban haciendo ellos y yo estaba viendo que el agua estaba imposible porque teníamos dos pompas, la grandota, la chiquita y mi esposo con cubetas sacando agua de la reposadera. Él, él le decía a Coco, ayúdame, ayúdame, que no quiero que se meta el agua a la casa. Chulis, nuestra casa, como toda casa, tiene la base de cemento, pero nuestra casa no está sobre el cemento, sino que tenemos una base. Digamos que este es el cemento y tenemos una base, un frame, en lo cual está hecha la casa. Entonces, no estamos en sí sobre, como le digo, no están los muros sobre el cemento, ni el piso. Tenemos un framing. Ay, Chulis. Entonces, en lo que yo regreso, que son qué, unos 10 pasos a ver a Joey, yo voy viendo que del baño, del piso viene saliendo agua. Y en eso le digo a mi esposa, está saliendo agua, está saliendo agua. ¿De dónde? Del piso, le digo yo. En eso, rapidito lavo a Joey, Joey, lo medio seco y me lo subo como así en la espalda. Y ya Joey, pues pesa casi ciento y tanto. Me lo subo encima y me voy para las escaleras para subir cuando voy viendo que viene subiendo la agua, Chulis. Pero eso fue en menos de, les dijera yo, 30 segundos que vi que el agua hizo, hizo de un solo. Voy hacia arriba, visto, ni siquiera le puse crema, no le puse nada Joey, yo solo le puse la ropa. Póngase, quédese, quédese aquí en el sillón, no venga para abajo. Me agarro unos zapatos de hule, yo le dije a Coco, no te vayas a quitar los zapatos. Porque ustedes saben, Chulis, el agua, la corriente, teníamos cosas puestas, las luces puestas. O sea, nos podíamos electrocutar en esos momentos. Le digo, Chulis, que fue tanto lo que cayó de agua, fue tanta agua, que las dos pompas no daban abasto. Que sacarlo con cubeta no daban abasto. Esto fue que se llenó todo, toda mi parte. La parte baja, en frase le hicimos su sol, la parte baja a la casa. Se nos fue. Nosotros ocupamos los dos pisos full. Abajo de la escuela, tengo mi gimnasio, está este otro cuarto, está otra recámara aquí de la pared, donde tengo todo pintado, de esa pared está otra recámara. El estudio aquí. Tenemos al lado de mi estudio, tenemos un, no sé cómo se le dice eso en español, una bodega, tenemos el corredor con la puerta de allá, tenemos el baño y tenemos la cocina. Toda esta parte baja de la casa la usamos 100%. Llegamos en un momento, Chulis, que mi esposo me dice, salven lo que puedan, pero Chulis, como yo iba a levantar grandes muebles, fue algo que no se podía. No, no, no. Medio pude, medio levanté lo que yo pude. Vine aquí y agarré mi caballete, lo levanté. El resto de las cosas quedaron, mis muebles. Gracias a Dios, la consola no se mojó. Del salón del otro lado, de aquí en la parte baja, no pude rescatar nada. Gracias a Dios, mi tapiz para correr no se arruinó. Todo lo en la bodeguita, todo se mojó. Hemos perdido cerámica, hemos perdido piso, que teníamos guardado ahí para, porque estábamos renovando el baño, porque ya habíamos tenido un problema con la tubería, que se nos vino agua de arriba y la tubería del baño, tuvimos un desastre de agua también. Entonces estábamos arreglando el baño y ver que todas las cosas de esta recámara se echaron a perder. Veo afuera, yo veo los muebles tirados. Ahora, ustedes me dirán, ¿el seguro lo va a cubrir? Sí, el seguro lo va a cubrir. El shock no se va del día a la mañana, porque es cierto, las cosas se vuelven a hacer. Eso se vuelve a hacer, eso son cosas materiales. Pero el shock, gracias a Dios que Joey se quedó calmado. Gracias que Coco, a pesar de su discapacidad y que no se le puede hacer que haga peso, porque él tiene scoliosis, tiene tres desviaciones en su columna vertebral, no le podemos pedir que levante mucho porque le duele su espalda. Ambos fueron campeones. Mi esposo y yo trabajamos en equipo. Como yo ya miraba que él ya no daba, que ya estaba súper cansado, le digo, ok, ahora me toca a mí, lléname las cubetas, los baldes de cloro. Esas son unas tremendas cubetonas, llénamelas. Las agarraba chules y vámonos para arriba, porque hay que subir casi 15 escalones hacia arriba de la parte de afuera para llegar al nivel de la piscina. Ver que nadie nos ayudaba, ver que estábamos él y yo tratando de salvar la casa y no había manera, no había manera. Yo digo que si mi esposo no pone esas pompas y no nos ponemos a sacar con cubetas fácilmente llegamos a tres pies de agua en la parte baja y eso es que estamos sobre plataforma. El agua llegó al primer escalón de la escalera que viene de la parte baja para subir al primer piso. Las cosas materiales se hacen. Obviamente ahora hay que pelear con los seguros porque muchos seguros no van a querer pagar, aunque no es culpa de uno, es un desastre natural. Y como les digo, nosotros no estábamos preparados porque siempre los huracanes, cuando vienen para aquí, para Quebec, siempre se desvían al Atlántico. Ni siquiera tocan la isla del Príncipe Eduardo porque hacen desvío. En esta ocasión no fue así. En esta ocasión, todo Montreal, Laval, o sea, Quebec, la provincia de Quebec estuvo sumergida en agua. Carros sumergidos que apenas el techo se miraban, los metros caía el agua. Y eso ya me había pasado a mí en el 2004, en el college también. También en invierno hubo un flood de esta misma magnitud. Pero obviamente que uno lo primero, lo primerito que uno piensa son los hijos. Los hijos, salvar a sus hijos, salvar a sus hijos. En el rush y todo, lo primero que pensé, Joey. Lo segundo que pensé fue Coco. Y lo tercero que pensé fue mi esposo. Estaban las aguas tan elevadas. Mis hijos y yo podemos nadar, pero papá no sabe nadar. Entonces, toda esa adrenalina de ver el agua y de ver mi esposo, ver Coco, ver cómo estábamos. Cesó de llover, Chulis, a eso como de las diez y media. Cuando le voy diciendo, está bajando el agua. Y ya el agua había bajado bastante. Yo, Chulis, aquí ustedes van a ver videos de lo sucedido. Y les traté de hacer un en vivo el viernes, pero no se dio porque se nos fue el Wi-Fi. El 5G estaba abajo. Chulis, era un caos. No podía ni llamar los bomberos. El 9-1 no funcionaba. Las líneas estaban saturadas. Aquí a unos de mis vecinos vinieron los bomberos a sacarles agua. Dos otras casas aquí arriba, la doctora, la enfermera, llenas de agua. Hubieron muchas casas en mi cuadra que sí estuvieron llenos de agua. Ahora, Chulis, ¿qué es lo que está pasando? Les voy a grabar otro video arreglando el estudio. Todo se va a ir en, a ver, en cosas de plástico. En estos contenedores. Porque obviamente van a venir los del seguro. Van a venir a ver los daños que se hicieron. Daños hay. Hay mucha humedad. Se ve el piso levantado, por parte se ve levantado, por parte se ve hundido. Vuelvo y digo, las cosas materiales se vuelven a hacer, pero lo que uno construye. Nosotros tenemos 13 años de estar en esta casa y ver lo que hemos ido construyendo poco a poco. Nuestro nidito, nuestro hogar. Y que en menos de un minuto se nos echa a perder, Chulis. Entonces, esto es... Quería hablarlo. Quería hablarlo. Obviamente estoy pasando por un momento bien difícil. Tuve que hablar al trabajo. Les dije, mira, yo no entro fin de semana. Yo estoy con esta inundación en mi casa. Mañana tengo mi curso de violín. No sé ni qué tanto. Estoy con la cabeza para platicar. Me siento mormada porque sí hay mucha humedad. Mi esposo dice que vamos a reventar las paredes y el piso porque no sabemos ni cuándo venga el seguro. Y hay que sacar esta humedad. Está demasiado fuerte. Lo bueno de todo, Chulis, es que estamos bien. Lo bueno de todo es que fue en verano. Lo bueno de todo esto es que mis papás están bien, mis sueños están bien, la familia de mi hermano están bien. Nosotras estamos bien a pesar de las cosas. Como les digo, ahora toca pelear con los seguros para que nos cubra el 100% porque no es culpa de nosotros. Gracias a Dios, gracias a Dios, yo no tuve regreso de aguas negras, gracias a Dios, por la clapeta que tenemos, gracias a Dios. De lo malo le veo lo bueno. Y en esos momentos de desesperación, el Señor me dio un versículo y me dio una palabra. A ver si le encuentro el versículo. Me dice el Señor de Autonomio 31.6, me dice, Esforzaos y cobrad ánimo. No temáis ni tengáis miedo de ellos porque Jehová tu Dios es el que va contigo. No te dejará ni te desamparará. Esas fueron las palabras que el Señor me dio. Y en el momento de desesperación el Señor me dijo estas palabras. No hay mal que por bien no venga. Creo que es así el dicho. Porque yo para dicho no soy buena. Pero sí, chulis, este, esto es lo que van a ver. Voy a arreglar el escritorio, gracias a Dios, que muchas de las cosas estaban en altura y en cajas. Y que ese escritorio es de metal. Pero del resto, si les muestro. No hay nada. Estoy tratando de mostrarles. No hay nada. Acá yo lo tengo que ver si no está humedecido. Y aquí pues... No hay nada. Vamos a reempezar de nuevo. Por el momento no van a ver muebles detrás de mí. Creo que solo voy a dejar el escritorio con unas cuantas cosas puestas. Pero no va a haber muebles detrás de mí porque van a... Tienen que venir a ver todo. Todo. Bueno. Esto ha sido todo, chulis. El otro video voy a estar metiendo todo, como les digo, en estas cajas. Porque todo tiene que estar libre para que os puedan venir a ver. Y esto va para largo. Esto va para largo. Sí, chulis. Gracias por ver el video. Nos vemos aquí en un siguiente video, chulis. Bye.